¡Milagro Sala! Y además de eso, como en Catarata en las últimas horas se precipitaron una serie de imputaciones por delitos que nada tienen que ver con aquellos por los que ella había sido detenida y que ahora empiezan a abrir causas nuevas de manera tal que parece blindarse judicialmente el estado de detención de Milagro Sala, que recordemos fue detenida por estar liderando una protesta en la Plaza de Granos de Jujuy. Vamos a tomar contacto telefónico con Raúl Noro, el esposo de Milagro Sala, su compañero también de lucha, también es militante de la Tupac, Raúl Claudio Alvarenque y Néstor Espósitos desde 360 TV. Buenas tardes, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Claudio? Mucho gusto, me alegro de estar en contacto con ustedes porque estoy recibiendo paralelamente la información que ustedes acaban de poner en el aire, ¿no es cierto? A esas causas que le quieren sumar en una especie de festival inagotable de denuncias que ya parece el deporte preferido del gobernador Gerardo Morales, ¿no? Hay que aumentarle dos cosas. Primero, las condiciones inhumanas de detención. O sea, con esto quiero hacer una denuncia porque yo fui a verlo esta mañana y yo que soy el familiar más directo, el esposo, no me quisieron dejar entrar. Tuve que armar entre nosotros un quilombo para que me dejen entrar en definitiva solamente a saludarla. Por lo tanto, parece ser que está incomunicada. Raúl, ¿nos puede dar detalles, por favor, de cuáles son esas condiciones? ¿Cómo es el estado? ¿En qué situación está ahora, Milagro? Y está prácticamente incomunicada. No puede comunicarse con el exterior. Por ejemplo, si yo quisiera llevar un celular para que se comunique con una hermana, con una amiga, que no están ahí, que están en Buenos Aires, no puede. Está prohibido hacer ese tipo de cosas. Y solamente puede salir cinco minutitos, tener una comunicación en una pieza aparte y después meterse adentro de vuelta, ¿no es cierto? Y además solo permiten visitas los miércoles y domingos, incluidos los familiares directos. Es decir, hay un estado tipo policial militar en cuanto a las condiciones de detención que son absolutamente infrahumanas. No parece que estemos viviendo en democracia, sino parece que estamos viviendo en una dictadura del proceso militar. Por eso lo quiero denunciar a eso ahora. Lo quiero denunciar. Y te digo más. Me decían algunos diputados nacionales que llegaron, como por ejemplo el diputado nacional Marcelo Santillán, de la provincia de Tucumán, la diputada Luisa Peiré de Misiones, que es compañera de Milagro del Parla Sur, ¿no es cierto? Que el juez le dijo que no está incomunicada, que no tiene problema con la visita. Sin embargo, yo les digo, por experiencia personal y por lo que me pasó en el juzgado esta mañana, en el mismo momento que el juez le decía que no hay ningún problema con la visita, a mí no me dejaban entrar a visitarla. Si quiere visitarla, le hago... A un lugar aparte para verla dos minutos. Sí, le hago dos preguntas. Una con respecto al estado de salud de Milagro, cuéntenos si sabe, si pudo certificarlo a pesar de que no la vio, si le dan garantías de que ella está bien. Y segundo, trascendió que tiene apenas un colchoncito tirado en el piso, ¿esto es así? Más de quilombo. Hola, hola. Y lo segundo que le preguntaba, las condiciones en su detención, trascendió que tiene apenas un colchon tirado en el piso, ¿esto es así? Esto es así. Tiene apenas un colchon tirado en el piso, en una celda con rejas de piso hasta el techo. Y además en una habitación oscura. Es absolutamente inhumano lo que yo vi, ¿no es cierto? Por eso digo, y se trata de una parlamentaria del Parlasur, amigo. Y en definitiva, dejemos los títulos y todas esas cosas. Ni a un ser humano común y corriente se lo trata en esas condiciones. Bueno, ese es el estado de detención que tiene Milagro. Incomunicada en la práctica, no en la teoría, porque el juez dice que sí está comunicada, pero en la práctica incomunicada, y en una situación infrahumana en la celda donde se encuentra. Noro, ¿quién es su interlocutor? ¿Con quién puede hablar usted sobre la situación que atraviesa Milagro Sala? ¿Tiene algún interlocutor en la justicia? ¿Tiene alguna instancia de revisión en la justicia? ¿Hay algún puente de diálogo con el gobernador o con las autoridades ejecutivas de la provincia? ¿Con quién habla? ¿A quién les pone todo esto que nos cuentan? Mire, ni nosotros, ni los tupaqueros, ni los familiares, ni los abogados, ¿no es cierto?, pueden comunicarse con las autoridades del gobierno de la provincia porque se niegan a hacerlo. Se niegan a hacerlo. Estoy hablando del Poder Ejecutivo. Y en cuanto al Poder Judicial, incluso los diputados, ¿eh? Porque el Bloque de Estados Unidos y Organizados de Sobería Popular tiene seis diputados. Bueno, los seis diputados tampoco pueden verla. Y tampoco pueden verlo al gobernador porque el gobernador se niega a dialogar. Si le cerro la puerta en la jeta al obispo, al obispo de Jujuy, porque no quiere dialogar con nadie sobre Milagro, sobre la situación de Milagro. A ver, a ver, no lo recuperemos esto. Tampoco, a ver, tampoco permitió la intervención de la iglesia, tampoco dejó que el obispo vaya a peticionar por Milagro. Tampoco dejó que el obispo vaya a peticionar por Milagro. Me consta porque lo dijo el propio obispo, no lo estoy diciendo yo. El obispo, los compañeros de Derecho Humano, ¿por qué Derecho Humano? Porque Milagro siempre apoyó con Tupacero los juicios de lesa humanidad acá en Jujuy, ¿no es cierto? Y entonces los organismos de Derecho Humano, al enterarse de esta detención, al enterarse de la campa en la plaza, vinieron inmediatamente a apoyarnos. Y entonces esos mismos compañeros de los Derechos Humanos, los fueron a ver al obispo para que haga la mediación. Bueno, y el obispo les contó que intentó hacer la mediación, pero que no fue recibido por el gobernador, ni siquiera pudo hablar con él. Y lo único, el ministro de Gobierno le dijo, no quiere saber nada de diálogo el gobernador de la provincia. Eso se lo puedo decir porque es lo que le dijo el obispo a los organismos de Derecho Humano. Así que esa es la situación concreta de lo que está pasando en Jujuy, donde hay un verdadero Estado policial militar. Y lo digo porque es una forma de graficar, para que se entienda de alguna manera esto que estoy explicando, que es insólito en una democracia, es insólito. No, no, le hago otra pregunta que tiene que ver con cómo usted cree continuarán los acontecimientos. Parecen tensarse cada vez más. Ayer, a última hora, ustedes, corríjame si me equivoco, pero habían cedido de algún modo las calles laterales, habían de alguna manera levantado, en cierto modo, la parte más dura de la CAMPE, seguían ahí presentes, pero como una especie de instancia de negociación, empezar a ceder a algo, ¿usted teme que si esto no es bien recibido, no es bien tomado, la gente pueda ponerse un poco más tensa, teme por la tranquilidad así en Jujuy? Te explico bien lo que vos explicaste bien también, pero que te falta una perspectiva. Vino el Ministro de Seguridad de la provincia a decirnos que la justicia, no vino la justicia, vino el Ministro de Seguridad, no la justicia, el Ministro de Seguridad del Poder Ejecutivo vino a decirnos que la justicia había dispuesto el cese de que nosotros teníamos que levantar las carpas que estaban alrededor de la plaza cortando las vías de comunicación, porque eso implicaba delito. Entonces, si implicaba delito, perfecto, nosotros hicimos una asamblea, levantamos las carpas y permitimos la vía de circulación normal, común y corriente alrededor de la plaza Belgrano y frente a casa de gobierno. Segundo, nos dijo que no podían estar los chicos, nunca estuvieron los chicos ahí haciendo acampes. Lo que hacen los chicos es ir a visitar a sus padres porque hay 2.000 familias. No se puede negar a los hijos que visiten a los padres, ni a los abuelos, ni a los hermanos, porque esa es una medida absolutamente inhumana, ¿no es cierto? Entonces, verificamos con la defensora de menores de la provincia que no había menores en el acampe. Y con respecto al acampe mismo, y esto lo quiero aclarar, nosotros seguimos porque no es un delito, es una contravención. Una contravención en la ciudad, no sé si se entiende la diferencia entre delitos y contravenciones. Es más, para los delitos están los tribunales penales, y para las contravenciones están los tribunales municipales contravencionales. Como por ejemplo, a ver, si uno estaciona en un lugar que no corresponde, eso es una contravención, ¿no es cierto? Bueno, el acampe como tal es una contravención, y encima, pero hay un interés superior a la contravención, que el acampe se produce por un pedido, una petición al gobierno para que abra el diálogo con las organizaciones cooperativas. Clarísimo, es clarísimo, no lo es más, hay que hacer algún esfuerzo hasta poder explicar esto, la distinción, porque la verdad que de suyo cae de maduro, esto no se puede tener detenida a una persona por ninguna de las situaciones que se le están imputando. Le pregunto, si usted tuviera que explicárselo a su familia, a sus hijos, a sus amigos, más allá de esto, de las distinciones judiciales, de este entramado, de este embrollo que están tratando de hacer para justificar esto, ¿qué diría? ¿Por qué está detenida Milagro? ¿Por revancha? Está detenida por negra, por colla, por defensora de los derechos humanos de los que menos tienen, por defensora de las cooperativas, por defensora de los trabajadores, por defensoras de todos aquellos que en la Argentina no tienen ni voz, ni que tienen voto, pero que son excluidos concretamente. Está detenida por representar a los que viven en las villas miserias, a los desocupados, a los que no tienen casa, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen servicio de salud, a los que no tienen dignidad en última instancia, a los pueblos originarios. Por eso está detenida. Y además, por si esto fuera poco, es una mujer. El gobernador es misógino, tiene problemas con la mujer. Y parte de esa venganza absurda, cruel, inhumana, aparte de ilegal, aparte de ilegal, ¿cierto? Es porque tiene problemas con las mujeres, ¿me entienden? Porque Milagro es mujer, es negra, es colla, viene de abajo y representa a los que menos tienen. Y eso es el problema. Ahora saca no sé qué de la plata que vino. Bueno, yo le pregunto, toda la plata de la República Argentina en todo el gobierno militar y en las épocas en que gobernó el liberalismo y el neoliberalismo, la manejaron las empresas a través de sus personeros en el gobierno. Cuando por una casualidad, cuando el gobierno de Kirchner dispuso, y continuó Cristina, que un poquito de esos fondos fueran administrados por los trabajadores, un poquito, un poquito. No hablo de miles, de millones de pesos, ¿no? Un poquito. ¿Qué es eso? Se produjo un milagro. Se construyeron 10.000 viviendas, que construyeron 20 polideportivos, se construyeron centros de salud para discapacitados, se construyó un sistema de salud para atender gratuitamente, incluida internación de remedios gratis a 30.000 personas, para atender hasta, para, 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 vacaciones, mini vacaciones a los, a los, a los, a los adolescentes. Se construyó un centro cultural con programas de desarrollo y de contención a miles de adolescentes que de otra manera estarían drogándose en la calle. Bueno, se produjo ese milagro y ahora, ahora no lo bancan a ese milagro, amigo. Le agradecemos, Raúl. Le agradecemos, ha quedado clarísima la situación así en Jujuy. Aquí estamos, atentos, siguiendo lo que ocurre minuto a minuto. Un gran abrazo desde aquí, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Un gran abrazo para ustedes. Ahí estábamos hablando con Raúl, noroesposo de Milagro Sala en esta situación que está cada vez más complicada y más tensa así en Jujuy. Ojalá prime la calma, la cordura y el diálogo, ¿no? Esta bandera que parece que venía a flamear, a quedarse allí instalada y que por momentos parece ser arriada. ¡Vamos a!